Y estos dos elementos que acabamos de ver de manera independiente, estas dos categorías, pueden formar justamente la estructura de una frase nominal. Recordar que una frase es, en este caso, una unidad sintáctica, al igual que la alunción, al igual que la proposición, al igual que la oración. Pero una frase, recuerda que no tiene sentido completo. Ahora, si hablamos de una frase nominal específicamente, la palabra nominal viene de nombre. Y con el término nombre se le conoce a los sustantivos y a los pronombres, en este caso también, estarían incluidos dentro de la frase nominal porque los reemplazan a los sustantivos. Entonces, una frase nominal es una unidad sintáctica que tiene como núcleo, como elemento principal a un sustantivo o en su defecto a la palabra que lo reemplaza, que es un pronombre en este caso. La estructura puede ser esta. Es un tipo de estructura de una frase nominal. Yo encuentro dentro de la estructura, siempre voy a encontrar a un sustantivo o un pronombre. Dicho sustantivo, dicho pronombre, como podemos ver, siempre va a ser el núcleo. Siempre el núcleo. ¿Correcto? De la frase nominal. Ahora, adicionalmente a ello, yo puedo encontrar otros elementos que lo acompañan y que forman la frase nominal. Que pueden ser, por ejemplo, artículos, determinantes, pueden ser adjetivos, antepuestos o también pospuestos. Incluso podría encontrar aposiciones o hasta proposiciones también. Todo esto forma la famosa FN, frase nominal. ¿Correcto? Lo que nunca debe faltar es siempre el núcleo. El núcleo. Que, como digo, de ahí viene el nombre frase nominal, puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Ahora, las frases nominales pueden cumplir funciones sintácticas de sujeto, función de objeto directo, de objeto indirecto, que son las más comunes, pero también puede cumplir otras funciones. Como vemos ahí, atributo, circunstancial, aposición, etc. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden, una frase nominal, en resumen, ¿qué es? Es una unidad que no tiene sentido completo, que tiene como núcleo a un sustantivo o a un pronombre, ¿correcto? Y que puede cumplir una función determinada. Veamos ejemplos. Tenemos acá una primera oración. Entonces, el estudiante sabio del colegio viajó ayer. El estudiante sabio del colegio viajó ayer. En ese contexto, yo podría decir que una frase nominal sería todo esto. El estudiante sabio del colegio. Y como vemos, tengo ahí un conjunto de categorías. Ahí tenemos, mira, artículo sustantivo, preposición sustantiva. Pero tiene que haber necesariamente un sustantivo principal. En este caso sería estudiante. Ese sustantivo viene a ser mi núcleo. ¿Se dan cuenta? Y los elementos que lo rodean también cumplen una función. Él sería MD. Sabio, por ser adjetivo, también es MD. Y el colegio, esta frase del colegio, al estar encabezada por una preposición sintácticamente hablando, funciona como un, a ver, vamos a ver por ahí que están diciendo, como un modificador, muy bien, correcto, muy bien, como un modificador indirecto, como un MI. Todo esto es una frase nominal que cumple una función. Si tú analizas toda la oración, el estudiante sabio del colegio viajó ayer, sujeto a la oración, el estudiante sabio del colegio, función de sujeto. O sea, esa FN cumple función de sujeto. En la siguiente oración, compré los nuevos libros muy temprano. Estamos hablando de frase nominal. Yo encuentro acá un sustantivo. Libros. Por ende, acá hay una frase, mira, los nuevos libros. Esta es frase nominal, porque hay un núcleo que es sustantivo. Artículo, los, nuevos sustantivos. Perdón, ahí hay un error, disculpen. Lapsos, acá lo vamos a cambiar. Ya, sería al revés. Nuevos es adjetivo, libros es sustantivo. Ahora, esto de esta frase, mira, se dice también que es una frase nominal, porque tiene como un núcleo principal, en este caso, a un sustantivo, que sería, en este caso, particular, lo vamos a cambiar acá, sería, en este caso, particular, el término, libros. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Sucede que, al ser libros un sustantivo, esta frase, necesariamente, va a ser, justamente, nominal. ¿Correcto? Necesariamente va a ser nominal. Ya está. Ya lo corregimos. Pero esta frase nominal cumple una función. Cumple una función. ¿Qué función cumple? ¿Cuál es la oración? Si analiza la oración, hay un sujeto tácito, ¿no? Tácito. Que puede ser la tercera persona, él. Él realiza la acción de comprar, compra algo. En este caso, los libros. Muy bien, por ahí lo están mencionando los chicos. Efectivamente, Diana, Karen, ¿correcto? Ronald, cumple función de objeto directo, o de. Ajá. Esa es la idea. Como vemos, las frases, por eso las, no tienen sentido completo, ¿correcto? Tienen un núcleo, el núcleo siempre va a ser un sustantivo, o puede ser también un pronombre, y desde el punto de vista sintáctico, cumplen una función. ¿Correcto? Cumple una función. Clases de frases nominales. Terminamos con esto. Hay cuatro tipos. Primero, la FN simple. Como su nombre lo dice, es simple, tiene un solo núcleo. En su estructura, un solo núcleo. Fíjate la versión. Los candidatos presidenciales nunca llegaron hoy. Los candidatos presidenciales nunca llegaron hoy. En esa estructura, yo voy a encontrar lo siguiente. Mi frase nominal, obviamente, va a ser vinculada al sustantivo, que sería, en este caso, candidatos. ¿Correcto? Analizo la frase. Los vendría a ser, en este caso, pues, un artículo sustantivo y adjetivo presidenciales. Ahora, esa frase nominal, en este caso también, tiene un núcleo. Ese núcleo, sin duda, va a ser el sustantivo. Los sería MD. Presidenciales sería también MD. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Si mi frase nominal tiene un solo núcleo, estoy frente a una frase nominal, en este caso, simple. La compuesta es aquella que tiene dos o más núcleos. Aprobaron nuevamente ayer Rosa y Pedro. Mi frase nominal sería Rosa y Pedro. Sustantivos. Yo tengo Rosa, Pedro. Y como son dos sustantivos que forman mi frase nominal, pues, en este caso, ahí tengo dos núcleos. ¿No? Dos núcleos. Tengo dos sustantivos, dos núcleos. Si yo tengo dos o más núcleos, frase nominal compuesta. FN simple, FN compuesta. Del mismo modo, y terminamos con esto, tengo la frase nominal compleja e incompleja. Chicos, la frase nominal compleja, es aquella frase nominal que en su estructura puede presentar lo que conocemos como modificador indirecto y también lo que conocemos como aposición. MI, aposición. ¿Correcto? Puedo encontrar cualquiera de esos elementos. Presente MI, I o aposición. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar los dos o uno de ellos. Manolo, el alumno puntual llegó tarde. En esa estructura, yo tengo acá, Manolo, sustantivo, el alumno puntual, lo que está entre comas, ¿no? vendría a ser artículo, sustantivo, alumno, puntual, adjetivo. Ahora, mi frase nominal sería Manolo, el alumno puntual. Manolo, al ser el sustantivo principal, viene a ser el núcleo. Pero sintácticamente, el alumno puntual, ¿qué función cumpliría desde el punto de vista sintáctico? ¿Qué vendría a ser eso, chicos? Eso vendría a ser una, claro, una aposición. ¿Correcto? Una aposición. Y si hay aposición, ya la frase nominal es compleja. Con aposición o con MI. ¿Correcto? Frase nominal incompleja. En este caso, la incompleja es aquella que solo tiene núcleo y OMD. Puede ser que esté en los dos, el núcleo y el MD, o puede ser que solo esté uno, el núcleo. Pero no tiene jamás ni MI ni aposición. ¿Correcto? No tiene ni MI ni aposición. Eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, todos aquellos alumnos estudiosos ingresaron pronto. Todos aquellos alumnos estudiosos ingresaron pronto. En ese contexto, mi frase nominal sería todos aquellos alumnos estudiosos. Ahí está mi frase. Identifico las categorías. Tengo ahí alumnos, que es sustantivo, estudiosos, adjetivo. Tengo también acá todos. En este caso, también puede ser un determinante, un pronombre. Y tengo ahí las estructuras. El núcleo. Como vemos, solamente hay MD y núcleo del sujeto. Esto es una frase nominal incompleja. No hay ni MI ni aposición. Esto, chicos, esto sería, jóvenes, un poquito en cuanto a lo que es la parte de la teoría que hemos bajado. Ahora vamos a ver un poco qué es la parte práctica. A ver, me dice por ahí, profe, la frase nominal, en este caso, no puede, no falta. Entonces, MI, MD. Como le digo, en todo caso, si hay MD y hay núcleo nada más, solamente hay esos elementos, estamos frente a lo que vendría a ser una frase nominal, en este caso, pues, una frase nominal, en este caso, pues, incompleja. ¿Ya? A ver, vamos a ver, jóvenes, a continuación, en todo caso, pues, la parte, la parte práctica, ya vamos a ver la parte práctica, para complementar un poco lo que vendría a ser, en este caso, nuestra teoría. Tenemos acá, entonces, los ejercicios de la parte práctica. Seguramente ya han estado resolviendo los ejercicios, en este caso, mientras vamos viendo la teoría, vamos a ver a continuación un poquito las preguntas que tenemos a continuación. Marque la oración cuya frase nominal subrayada, las categorías gramaticales de género y número están expresadas solamente sintácticamente. A ver, ¿qué me quiere decir esto? Está pidiendo que marque aquella frase nominal, ahí tengo subrayadas, las bacterias, mi corazón, esa infección, y los virus. Estas frases nominales, muchachos, estas frases nominales, yo las tengo que identificar, de acuerdo a lo que me piden. ¿Qué me están pidiendo? Me dicen, aquella frase nominal, subrayada, en la cual las categorías gramaticales de género y número, están expresadas, solo sintácticamente. recuerdo esto. ¿Qué quiere decir solo sintácticamente? Quiere decir, en este caso, que el plural, en este caso, se expresa por medio de un artículo, y no por medio de un sufijo, S o ES, o, o A, o algún tipo de sufijo que me indique el género. Por ejemplo, a ver, vayamos al, cuando yo tengo, por ejemplo, la palabra, las y bacterias, en mi primera frase nominal, esa frase nominal, no cumpliría con lo que me piden, a mí me piden, que la frase nominal, en este caso, se exprese, su género y su número, sintácticamente. Exactamente. Las, es morfológica, ¿no? Bacterias también. Exacto, muy bien, por ahí ya están respondiendo algunos. En la primera frase nominal, jóvenes, yo tengo acá la marca de género A, y la marca de género S, los propios bacterias, la marca de, en este caso, pues, este número S. En la segunda, mi corazón, la frase nominal, mi corazón. En este caso, cuando yo tengo ahí, la frase nominal, también, ¿no? Ahí yo observo, pues, ¿no? Lo que vendría a ser, en este caso, esas marcas que se mencionan, al igual que en la C, Gérmenes y los, ¿no? La marca de género y número. Pero, no lo observo acá, en la que está subrayada, esa infección. Cuando yo veo, esa infección, en este caso, ahí no veo, justamente, la marca que se menciona, ¿no? La marca de género y número. Efectivamente, esas marcas, que acompañan, a los términos, a los sustantivos, dentro de las frases nominales, no se presenta en ese contexto. Sería, en este caso, en este caso, pues, podría ser la alternativa C. Pero, ¿qué pasa con la palabra infección? Si yo tengo la palabra infección, y la quiero pluralizar, y digo, por ejemplo, infecciones, ahí sí podría estar, ¿no? Entonces, acá lo que me dicen, en la pregunta número uno, es que no se expresen, ¿no? Que solo se expresen, sintácticamente, ¿no? Entonces, ¿dónde solamente, se puede expresar sintácticamente? Porque, si bien es cierto, en la B, y en la C, yo tengo los sustantivos, en singular, pero sí se pueden expresar, en plural. Si yo tengo corazón, corazones. Si yo tengo infección, infecciones. Solamente se pueden expresar, en este caso, o no se puede expresar, en este caso, en la D. Cuando tengo la palabra virus, ¿no? Virus, es un término que no tiene plural. Surpresas sin marca de género y número. Correcto, sería la D. Efectivamente. A ver, ¿cómo diferencio, en este caso, una posición especificativa? Hay una posición, bueno, hay dos tipos de posiciones, en todo caso, por ahí mencionan, la posición especificativa, y la posición explicativa. La posición especificativa, con respecto al MD, pregunta Enrique. Ya, sencillo. Esto lo vamos a ver en el tema de sujeto, pero te adelanto rapidito. La posición especificativa, es aquella posición, que tú la identificas, porque siempre, es un término propio, un sustantivo propio. En cambio, el MD, es un adjetivo. Lo vas a diferenciar, por las categorías. ¿Correcto? Si yo tengo, por ejemplo, el alumno estudioso, estudioso es un MD. El alumno estudioso ingresó, estudioso es un MD. ¿Correcto? Pero si yo digo, por ejemplo, el alumno Pedro ingresó, Pedro, es una posición especificativa, porque es un término propio. ¿Ya? Ahí va la diferencia. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir, en todo caso, para resolver tu duda, Enrique, por ahí también preguntan, algunos estudiantes, y ese también preguntaba, sobre el pronombre átono. A ver, ¿cómo distingo un pronombre átono, MI o MD? Ya, a ver, ahí creo que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero en todo caso, les menciono. Lo vamos a ver ahorita, en todo caso, en la oración. Pero, a ver, les voy adelantando. ¿Por qué se dice modificador directo? ¿Por qué se dice modificador indirecto? Porque la acción verbal recae de manera directa, o recae de manera indirecta. Por ejemplo, a ver, mira, si yo digo, yo me lavo la cara. Me lavo la cara. Si yo tengo la oración, o de esa oración tomo simplemente, me lavo. Ese me, vendría a ser un OD. ¿Por qué un OD? Yo realizo la acción de lavar. Yo me lavo. Yo me lavo a mí mismo. Yo realizo la acción de lavar. ¿Qué lavo? ¿A quién lavo? A mí. Si yo tengo la oración, yo me lavo, ese me sería un objeto directo. Pero, si tengo, por ejemplo, la oración, a ver, por ejemplo, yo me lavo la cara. Yo realizo la acción de lavar. Lavo. ¿Qué lavo precisamente? La cara. Objeto directo. ¿Y a quién se la lavo? A mí. Objeto indirecto. Para que sea un objeto directo, en este caso, la acción verbal tiene que recaer de manera directa. ¿No? De manera directa, o en este caso, de manera indirecta. De manera indirecta quiere decir primero en el ODE y luego en el OI. Otra forma también, efectivamente, es reconociéndolo por medio de verbos. Si ustedes manejan bien verbos, también lo pueden reconocer. Por ejemplo, el verbo, el verbo cuasi reflejo, el verbo cuasi reflejo, va a ser un verbo que siempre tenga en su estructura, modificado, bueno, objetos, objetos indirectos. En cambio, el verbo, por ejemplo, recíproco, o el verbo, por ejemplo, reflexivo, son verbos que siempre van a tener en su estructura los objetos directos. A ver, veamos la siguiente pregunta. Por ejemplo, Antonio Herrera, mi amigo, y Pamela Condori, mi vecina, se casarán en el mes de diciembre del año 2017 en la ciudad de Andahuaylas. Me preguntan, la frase nominal subrayada, la frase subrayada es esta, ¿no? Antonio Herrera, entre comas explicativas, mi amigo, y Pamela Condori, más explicativas, mi vecina. Al tener comas explicativas, esas frases, mi amigo, y mi vecina, vendrían a ser a posiciones. Y si son a posiciones, ya estamos frente a una FN, a una, en este caso, pues, frase nominal, que vendría a ser, pues, compleja, ¿no? Compleja. Sería la D, Alternativa D. Tres, oración en cuya frase nominal subrayada, la pluralización morfológica, en este caso, o sintáctica, de los nombres, o sustantivos, es correcta. Ya, a ver, acá aplicamos las reglas mencionadas, ¿no? Mencionamos hace un rato, por ejemplo, una regla de pluralización para monosílabos. Si el monosílabo termina en S o X, ¿correcto? Recuerda, ¿no? Vals, valses. Por ahí un compañero dijo, ¿no? Tos, toses, ¿no? Mencionó un ejemplo, ¿no? El compañero. Y también, si también en X, en monosílabo, fax, faxes. Entonces, acá hay un error. Este sustantivo está mal. Si yo tengo, por ejemplo, el sustantivo compuesto, ¿no? Sábelo todo. Sabe verbo, lo, y todo. Forma un término compuesto. ¿Cómo se pluraliza? En el caso de la palabra sábelo todo, se pluraliza con el determinante. La palabra dosis, dosis. Hay una regla que decía, palabras agudas, lo acabamos de ver, Palabras agudas que terminen en S con el plural, en este caso, con la marca morfológica, será su plural. Ejemplo, ¿no? Pusimos, por ejemplo, aguarrás, aguarrás. Pero había una pequeña nota, recordarás, ¿qué decía la nota? Si no son agudas, ¿cuál es un determinante? Tesis, es una palabra regla, las tesis. Ómnibus, les hice hincapié en la palabra ómnibus. Ómnibus, termina en S, pero no es aguda, S es drújula, los ómnibus. Y lo propio pasa acá con la palabra dosis, dosis, termina en S, pero no es aguda, es grave, las dosis, o puede ser algún otro determinante, muchas dosis, tres dosis, no requiere la marca del plural ES, eso es incorrecto. Lo correcto sería esto, ¿no? Niños, prodigio, alternativa D. Ahora, en la pregunta siguiente, dice, lea el siguiente texto y conteste las preguntas tres y cuatro. El texto dice así, una muerte inesperada en circunstancias raras, cuando parece que ya se tenían noticias de que los españoles recorrían las costas del norte, debe haber generado incertidumbre, curiosidad, angustias y temores, dentro de la dibrida nobleza indígena gobernante, ¿correcto? Ese es el fragmento que nos plantea. Según la estructura de las unidades sintácticas subrayadas del referido texto, el núcleo de la frase nominal puede expandirse mediante. A ver, veamos. Tengo ahí una serie de alternativas, determinantes únicamente, complementos solamente, modificadores directos, modificador directo y o modificador indirecto. A ver, muchachos, ¿cuál es la clave que han marcado ustedes ahí? Me dicen, en este caso, el núcleo de la FN puede expandirse mediante. A ver, por ejemplo, yo tengo acá, primera frase nominal, una muerte, una muerte inesperada. Esta es una primera frase nominal. ¿Cuál es mi núcleo? Muerte. Tengo acá una y tengo inesperada. Una es determinante, inesperada es adjetivo. Pero sintácticamente hablando cumplen una función. Así como este sustantivo es un núcleo, esto vendría a ser un MD. Y esto vendría a ser también un MD. Modificadores directos. Ah, ya. Entonces yo tengo que considerar modificadores directos. A ver, veamos otra frase nominal. Por ejemplo, a ver, se me ocurre esta de acá. Mira, fíjate esta de acá. Noticias de que los españoles, esta es una frase también, ¿no? Noticias de que los españoles, bueno, recorrían las costas del norte. ¿Cuál es la parte principal acá? ¿Cuál es el núcleo? ¿De qué estoy hablando? De las noticias. Noticias de núcleo. De, es un nexo. Por tanto, de que los españoles tomaría justamente también una función. ¿Qué función tendría? Función de, en este caso, modificador indirecto por el núcleo. ¿Correcto? De que los españoles recorrían las costas del norte. O sea, todo esto, de que los españoles recorrían las costas del norte, funcionaría también, en este caso, como un modificador. Es una proposición que funciona como modificador, ¿no? Modificador indirecto. Entonces, yendo a la pregunta que me, que me están haciendo, ¿qué elementos permiten que el núcleo se expanda en las frases? Dos, básicamente. El modificador directo y también el modificador indirecto. Sería la alternativa D. ¿Correcto? Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Con la alternativa, sería en todo caso la alternativa D, los modificadores. Ahora, muy buena, muy buena, este interrogante, ahí de repente para plantearlo. Por ahí veo que los chicos están planteando la C. Dice, modificadores directos y indirectos. Y acá dice modificadores directos y o indirectos. ¿Por qué la D y no la C? Como por ahí estaban planteando los chicos, ¿no? Por ahí veo que Kelly, Karen han planteado la C. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en que si yo marco la C, dice modificador directo y indirecto, quiere decir que en todas las frases nominales, en este caso, habrían los dos. Y claramente en esta primera frase nominal que analizamos, una muerte inesperada no hay MI. En cambio, si yo digo modificadores directos y o indirectos, en este caso estoy haciendo referencia a que pueden estar los dos o puede estar uno de los dos. ¿Correcto? Uno de los dos. ¿Ya? En la número cinco, a ver, número cinco. En las frases nominales subrayadas, vamos nuevamente acá al texto, al párrafo, subrayadas del texto en referencia, las palabras que aparecen en cursiva son clasificadas como nombres o sustantivos. Bueno, a ver, yo no veo acá que estén las palabras en cursiva. Ya, a ver, eh... Es el otro texto, es el texto que sigue. Ya, a ver, acá, ese texto, ¿verdad? Ya, correcto. Muy bien, a ver, dice acá, las palabras, en este caso, pues, subrayadas, son clasificadas como, a ver, se lee el siguiente texto y responde la pregunta seis. Ya, pero de acá también se toma para la cinco. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, si de acá tomamos para la respuesta de la cinco, dice, el camino de Piura a Cajamarca fue recorrido sin mayores contratiempos. O sea, acá tengo lo subrayado en cursiva, me dice, en cuanto a ello, lo que está en cursiva son clasificadas con nombres o sustantivos. A ver, por ejemplo, acá tengo la palabra camino, correcto, sustantivo, y tengo los términos propios Piura y Cajamarca. Ya, y acá tengo, por ejemplo, dos embajadas enviadas por Atahualpa. Tengo la palabra embajadas y tengo la palabra Atahualpa. Ya, a ver, yo supongo que hace referencia en este caso a los términos camino y embajadas, ¿no? Porque Piura y Cajamarca y Atahualpa son propios, ¿correcto? Entonces, ¿qué serían? Sustantivos concretos o sustantivos abstractos. Si hace referencia al párrafo que está a continuación, este que estamos viendo, entonces, una embajada es un término concreto, un camino es un término concreto, serían términos concretos, como bien lo están planteando los chicos, ¿ya? Son términos concretos, sería la A. Si es que hace referencia a este texto, ¿no? Sería la A. Correcto, chicos, concretos, muy bien. Seis, en el texto anterior, acá se hace referencia a este texto, en el texto anterior, las frases nominales en cursiva, acá tengo los términos en cursiva, que aparecen en las dos oraciones subrayadas, cumplen respectivamente la función de. A ver, me dice en este caso la función, ¿qué función cumplen? Sintácticamente hablando, ¿qué función cumplen, muchachos? Por ahí lo están diciendo, función de sujeto y función de complemento agente. Cuando yo digo, el camino de Piura a Cajamarca fue recorrido sin mayores contratiempos sujeto al camino de Piura a Cajamarca, es de lo que hablo, muy bien. Esta marcha fue interrumpida solamente por dos embajadas enviadas por Atahualpa. Recuerden que el complemento agente es el que realiza la acción verbal en una oración en voz pasiva. ¿Quién realiza la acción de interrumpir las dos embajadas enviadas por Atahualpa? Correcto, complemento agente. Muy bien, muchachos. Sería la alternativa D. Lea el siguiente texto y respondan las preguntas 7 y 8. A ver, veamos las preguntas 7. El texto es este, Atahualpa, luego de tres años de luchas intestinas, intensas debe ser, ¿no? Intensas, supongo, ¿no? Luchas intensas. Se encontraba a punto de celebrar su triunfo y de ir al Cusco para recibir las insignias reales, pero las noticias de la llegada a los españoles las recibe en Guamachuco y de ahí decide ir a Cajamarca para la entrevista con los recién llegados. Se instala en baños a unos kilómetros de la ciudad, inicia un ayuno ritual y se prepara para una entrevista con lo desconocido. Muy bien, por ahí empezando la respuesta, me dicen la 7A. Dicen, en el texto anterior las frases nominales subrayadas son clasificadas simple y compleja. Claro, ¿no? Tres años de luchas, cuando digo de luchas, por ende sería compleja, correcto. Las noticias, en este caso de la llegada por el nexo de la llegada de los españoles es un MI compleja. Son complejas las dos, pero ¿por qué simples? Porque hay un solo núcleo, ¿no? Cuando digo tres años de luchas, en este caso luchas, perdón, años, disculpen, sería un sustantivo y sería el núcleo simple. Lo propio pasa acá cuando digo las noticias de la llegada de los españoles, noticia, es sustantivo y vendría a ser el núcleo. El núcleo, recuerden que es el término o sustantivo principal de la palabra, ¿no? Correcto, siete A. En el texto en referencia, el número de frases pronominales asciende a. Bueno, a ver, acá me preguntan frases pronominales, pronominales. La palabra pronominales viene de pronombre. Cuando dicen el texto en referencia, se referencia a este texto, ¿verdad? A este texto. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos pronombres forman frases en el anterior texto? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es identificar cuántos pronombres hay. La pregunta es, ¿cuántos pronombres hay en este texto, muchachos? A ver, analizamos. Ata huelpa, luego de tres años de luchas intensas, se encontraba, acá hay un primer pronombre, C, un primer pronombre, ¿correcto? A punto de celebrar su triunfo ideal Cusco para recibir las insignias reales, pero las noticias de la llegada de los españoles las recibe en Guamachuco y de ahí decide ir a Cajamarca, ¿no? A Cajamarca para la entrevista con los recién llegados. Acá hay otro pronombre, ¿no? Las, las recibe, hasta ahí van dos pronombres. Se instala Parisija y . Y .